Pura adrenalina. En el Ironman, exigencia al máximo en la combinación de tres deportes convencionales, la natación, el ciclismo y el atletismo. Un antioqueño demostró en tierras mexicanas que con su preparación se convirtió en uno de los buenos deportistas de hierro del continente. Juan Eugenio Valencia demostró en Los Cabos que es el hombre de hierro colombiano. Y es que haber ganado el Ironman mexicano, ahora lo ratifica como el número uno del mundo en su categoría. Título orbital que también se consolidó en el Mundial de Hawái, donde ocupó un octavo lugar. Con el triunfo mexicano, Valencia, además de ser el rey mundial de la división, también logró el cupo al Campeonato Norteamericano de la Disciplina en 2018.